Esmeralda Agoya estudió en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico de Buenos Aires y, en 1942 se incorporó al Teatro Colón cuando Margarita Wallman estaba a cargo del cuerpo de baile. En un reportaje años después afirmaba, para mí fue un regalo de Dios entrar al Colón. Allí fui feliz. Al año siguiente protagonizó el estreno de El Malón, de Vania Sota, el coreógrafo del original ballet rusé. En 1947 ya era solista y en 1949 primera bailarina de la compañía hasta 1976. Entre otros trabajos por los que obtuvo WS especial reconocimiento se cuentan sus actuaciones en Fedra, Hamlet y El Cisne Negro. Se desempeñó en los más importantes bailes y actuó bajo la dirección de Sergei Lifar y de Tamara Toumanova, entre otros destacados coreógrafos. Su última actuación como bailarina fue cuando, ya retirada como bailarina, fue convocada por Pierre Lacot para el papel de Magda en La Sílfide. Al despedirse de la escena comenzó una intensa labor como coreógrafa, repositora y directora de compañía. Fue directora del Ballet del Teatro Argentino de la Plata, desde 1989, y del Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, 1973 a 1975. Profesora de Danzas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 1970 a 1971. Y regente de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, desde 1994. Fue primera bailarina invitada en Lima, Perú y en La Plata. Ha sido coreógrafa repositora del Teatro Colón de Buenos Aires, del Ballet de Santiago, Chile, del Sodre de Montevideo, del Ballet de Tulsa de Estados Unidos y del Teatro Argentino de la Plata. Realizó varios ciclos de ballet por televisión y en 1954 participó en la película Romeo y Julita.